Mira como este loco por ti se está muriendo Mi corazón ya no aguanta más Y hoy quiere decírtelo ¿Cómo es que te quiere? Es tan grande el amor que te tiene Se quiere entregar un cuerpo, amor y alma Para conocer a quien tanto te ama Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama y sentir tus caricias Ser de ti para amarte Hasta la eternidad quererte Y hacerte mucho, muy feliz Es mi mayor heredero Por siempre Por siempre Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama y sentir Tus caricias Tus caricias Por siempre Por siempre Por siempre ¡Gracias!